Luz Luz Sobre el Jaraguá Que mira celosa Tanto esplendor Luz Luz Sobre el Jaraguá Vestirnos quisiera De plata y amor Siluetas de palmeras Del mar sos el rumor Y versos de quimeras Se oyen de redor Luz Luz Sobre el Jaraguá Que viste de plata Y viste de amor Luz Luz Sobre el Jaraguá Que mira celosa Tanto esplendor Luz 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 Sobre el Jaraguá Vestirnos quisiera De plata y amor Siluetas de palmeras Del mar sos el rumor Y besos de quimeras Se oyen de redor Luz 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 Sobre el Jaraguá Que viste de plata El mar Y besos de la vida Se oyen de estadounidenses Y besos de la vida Y besos de la vida